Señor presidente, ¿qué valoración hace la Junta del progresivo aumento de las personas mayores de 65 años en nuestra comunidad en riesgo de exclusión social? Para contestar, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor portavoz, tres consideraciones bien rápidas y urgentes. En primer lugar, me gustaría contrastar los datos en virtud de los cuales hace esta pregunta y esta afirmación. En segundo lugar, yo creo que el reconocimiento que podemos compartir los 84 miembros de esta Cámara del esfuerzo y del sacrificio que las personas mayores han hecho a lo largo de esta dura crisis, especialmente como red de protección de las familias. Y en tercer lugar, reiterarle, hablando de red de protección, pero hablando también de los servicios, grandes servicios públicos de competencia autonómica que constituyen nuestra red de protección social, creo que las personas mayores de edad, mayores de 65 años, son fundamentalmente un colectivo prioritario de las mismas. Para réplica, el señor Fernández Santos. La verdad, señor Herrera, es que usted no me ha contestado. Los datos los saco del Instituto Nacional de Estadística y de la propia Junta de Castilla y León. Estaría bien que fuese un poco más riguroso en las respuestas y en las contestaciones que usted da al resto de portavoces. Creo que le he demostrado en suficientes ocasiones que no es Castilla y León comunidad autónoma para jóvenes. Ya le voy a demostrar, con profusión de datos además, que tampoco es comunidad para personas mayores. Y es que de su línea política e ideológica y de las actuaciones de su gobierno en los últimos meses pareciera que solamente son proclives las políticas en Castilla y León a las entidades financieras. Esas a las que usted se empeña en apoyar con esos instrumentos como la lanzadera financiera que no tiene un ulterior objetivo más que incrementar su volumen de negocio. A nuestro grupo parlamentario lo que nos gustaría es que pusiese el mismo afán o más aún, más a INCO, más trabajo y más de nuevo en ayudar a los mayores en esta comunidad autónoma. Porque además somos la comunidad autónoma de toda España que mayor porcentaje tiene de personas mayores, el 24% enfrente del 18,63% de media en el resto del país. Y mire, de las 587.000 personas mayores que tenemos en nuestra comunidad está incrementándose el riesgo de exclusión social. En el estrato de edad de los 65 a los 79 años, hace tres años, el porcentaje de personas en exclusión social era del 2,5% y ahora ha pasado al 5,1%. Y en el estrato de mayores de 80 años ha pasado del 4,4% al 5,1%. Esos son los datos, esa es la realidad. Estamos hablando además de un colectivo, los mayores en nuestra comunidad autónoma, que son los que están soportando, sustentando y aguantando la crisis económica en esta comunidad autónoma. Con más aguante, con más intensidad, con más determinación que en el resto de España. Y este dato lo saco de que el 24,7% de los hogares castellanos y leoneses están sustentados por una persona que recibe prestación de jubilación. En el resto del país, ese porcentaje cae en cinco puntos porcentuales, el 19,9%. Nuestras mayores en la comunidad autónoma son los que encabezan también la tasa de dependencia, un porcentaje del 37,3% frente al 27,6% del resto del país. Hablamos de cifras. Mire, la pensión contributiva media en Castilla y León es de 881 euros frente a los 896 del resto del país. Y las pensiones de jubilación previamente dichas en Castilla y León en la media son 1.010 euros frente a los 1.035 del resto del país. Esa es la situación en la que están nuestros mayores. Que ven como después de estar toda su vida trabajando, ven que tienen menos prestaciones que en el resto del país, que están en situación más precaria que en el resto del país, especialmente en el medio rural. Y ustedes, ¿qué han hecho? Pues en connivencia con el gobierno de Mariano Rajoy poner el medicamentazo. ¿Para qué? Para que nuestros mayores no puedan acceder a medicamentos que podían proveer mejor salud y mejor calidad de vida. ¿Qué han hecho ustedes? En adquistencia con el Partido Popular de Mariano Rajoy, saquear el fondo de las pensiones dejando en incertidumbre a miles de familias en este país. ¿Qué han hecho ustedes? Absolutamente la nada. Usted es responsable de implementar políticas reales y concretas que mejoren la calidad de vida de nuestros mayores. ¿Qué han hecho ustedes? Se lo voy a decir. Nada de nada. Miren, en los presupuestos liquidados del año 2011 al 2014 han dejado de ejecutar 153 millones de euros en la Consejería Competente de Mayores. Pero es que es más, en el subprograma específico de personas mayores han dejado de ejecutar en ese periodo 97 millones de euros. ¿Usted cree que con la realidad precaria y la realidad de desamparo que están nuestros mayores, sus políticas les confortan, sus políticas les amparan? Yo creo que no. Con los datos que les estoy dando, creo que no. Creo que si usted se preocupase de los mayores, como se preocupa de las entidades financieras, estarían en mucho mejor situación. Seguramente usted ahora me sacará notas, cifras y datos. A la gente que está fuera de estas cortes, a la gente que está en los pueblos, les da igual las notas. Les preocupa que usted haga política que mejore su vida y no lo está haciendo. Mire, la atención a los mayores de 65 años en Castilla y León ha disminuido, estamos por debajo de la media nacional. La atención en Castilla y León… Sí, sí, señor Lerda, que son cifras de la propia Junta de Castilla y León y del INE. Son datos reales. Por ejemplo, le voy a dar otro dato real que seguramente a usted le desagradaba, pero que es la realidad. Mire, el libro de la dependencia, las personas que tienen reconocido un derecho, pero que están a la espera de acceder a su prestación o a ese servicio, se han incrementado en más de 13 puntos porcentuales. En el año 2014 era el 0,8% de la población. En el 2015 es el 14,3%. Esas son sus políticas, esa es la preocupación que tiene usted por los mayores. Voy a finalizar con una frase que decía Schopenhauer, que tiene una traducción política. Mire, decía que en la vejez se aprende mejor a disimular los fracasos. Y en la juventud, a soportarlos. Haciendo una traducción política, ustedes llevan 30 años en el Gobierno. Son un Gobierno viejo ya. Y es triste que lo mejor que se pueda decir de su Gobierno en las políticas para mayores es que han sido unos especialistas en ocultar su fracaso. Y frente a su fracaso, nosotros no lo vamos a soportar ni lo vamos a consentir, porque detrás de su fracaso está el sufrimiento de miles de mayores en esta comunidad autónoma, que para nosotros son los primeros, y seguiríamos peleando por ellos todos los días. Muchas gracias. Para duplicar, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor portavoz, lo diga Schopenhauer o lo diga su porquero, lo importante es que usted efectivamente aporte datos, pero datos ciertos, datos reales, datos que podamos confrontar. Porque yo tengo aquí los datos del INE, y el INE mide estas cuestiones a través de una encuesta que usted sabe, que es la de las condiciones de vida, condiciones de vida de las personas. Por cierto, es una encuesta que no permite desagregar por ratios de edad, sí hasta 65 y mayores de 65, y desde luego no permite territorializar. Pero que, en cualquier caso, nos dice la última de ellas aprobada oficialmente, los datos los tengo aquí. Yo no sé si usted me los puede inmediatamente facilitar. Dos cosas que creo que son muy significativas. En primer lugar, que aun siendo un dato que nos tiene que preocupar, y en él estamos afanados, el riesgo de exclusión social es menor en Castilla y León que en la media de España. Sí, sí, sí. Y esta es una tierra, como demuestran, no solamente su bancada, que también, sino gran parte de este gobierno, una tierra también para jóvenes. ¿Y qué nos dicen en segundo lugar? Que los mayores en riesgo de exclusión será una mentira estadística. Pero han disminuido en el conjunto de España y, por lo tanto, también en Castilla y León a lo largo de los últimos años. Eso lo tiene usted y lo puede acreditar. Pero bueno, que me venga usted a desmentir el hecho, yo creo que es suficientemente cierto y contrastado, que con arreglo a una serie de informes externos, que es verdad, que suelen ser de utilización rutinaria por parte de este presidente y de este gobierno, porque son externos, porque son independientes, porque son ajenos a nosotros, pero que avalan que los sistemas de protección social más generalmente utilizados por las personas mayores tienen en Castilla y León un mayor grado de calidad que en el conjunto de España, pues me parece que es negar lo razonable. ¿O es que acaso el último barómetro sanitario o el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, y convendremos usted y yo que la sanidad pública es un servicio especialmente dirigido también a las necesidades, algunas de ellas crónicas de las personas mayores, es bueno, superior en Castilla y León a la medida nacional? Eso es así. ¿O es que no le dice a su señoría absolutamente nada que el índice de desarrollo de los servicios sociales publicado en enero de 2016 por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes haya otorgado al Sistema de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública de Castilla y León la mejor calificación de las comunidades no forales? ¿O es que usted no estaba el pasado viernes en Castilla y León y no pudo atender, por supuesto, con sus luces y sus sombras, a la calificación que nos otorgaban en el Observatorio de la Dependencia, a la aplicación de la atención a la dependencia en Castilla y León, que sigue diciendo, toda la prensa nacional y regional se ha puesto de manifiesto que esta es la comunidad que mejor está gestionando ese servicio? ¿O es que su señoría no conoce suficientemente? Lo hemos explicado aquí. Sé que seguramente no es suficiente. No quisiéramos que se dieran. Estamos hablando de 150.000 personas atendidas anualmente a través de esa red de protección que pusimos en marcha en el año 2013 y que queremos incorporar también como un auténtico derecho a la reforma del Estatuto de Autonomía y que, como le digo, 23 programas sociales que atiende de media 150.000 personas al año, en el que este año hemos aumentado la dotación hasta los 180 millones, 12,5 de crecimiento, que presta aproximadamente 30.000 ayudas anuales de emergencia, de ellas 7.700 para casos de pobreza energética, 29.300 beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía que aquí existe, sí y no en algunas otras comunidades donde ustedes tienen una mayor capacidad de influir en el Gobierno, un servicio de apoyo a las familias en riesgo de desahucio que desde su creación en el año 2013 ha atendido a 4.149 familias o incluso una red de distribución de alimentos. Señoría, desconocer eso es desconocer la realidad y, por tanto, yo le pido que vuelva a la racionalidad de otras preguntas en otros plenos y, primero, que argumente con datos y, en segundo lugar, que esté usted dispuesto a criticar pero también a reconocer la verdad. Muchas gracias. Gracias.